La tercera encuesta de remuneración de Deloitte, que se aplica entre 200 empresas medianas y grandes de México, da a conocer que para 2012 se espera que el sector privado otorgue un incremento salarial promedio de 4.5%. En tanto, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos indica hace semanas que el aumento de los sueldos diarios para el próximo año será de apenas 3%, lo que condenan los sectores laboral y sindical de prácticamente todo el país. Juan Manuel Peraza Peraza, presidente en Cancún de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, reconoce que es lamentable, pero justifica el alza oficial, aunque señala que se prevé que la inflación será de 3%. Es un incremento acorde a la inflación. Desafortunadamente, la población merecería tener más incrementos de sueldos. Sin embargo, el problema de México siempre ha sido la desigualdad. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y mucha gente pobre. Subraya que son las condiciones que rigen actualmente en el mercado y que México es uno de los países afortunados que tiene sus números macroeconómicos bien, comparado con Europa y Estados Unidos. En ese sentido, sostiene que habrá que apostarle a la estabilidad macroeconómica porque vienen aún más tiempos difíciles en el mundo. Pese a todo, considera que Astoria el país sortea perfectamente todos los avatares económicos. Esa estabilidad macroeconómica la tenemos que mantener y ahorita apostarle a que los salarios suban un 3% con respecto a la inflación que en México es del 4% y 8%. Yo creo que andan bien. Lamentablemente para el sector no se va a poder subir más. Juan Manuel Peraza insiste en que los números de México están bien. No obstante, reconoce que la percepción entre la población sobre la solvencia macroeconómica no se llega a percibir. Lo que confía se modificará conforme avanza el 2012. Detrás de la cámara, Ricardo Vallejo. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.